Partido del KTB frente a las Rozas A, 1-3 en contra. Conseguimos arañar un set con las jugadoras suplentes de las Rozas. Quizás tuvimos demasiadas fallas en recepción frente a un saque que nos puso muchas dificultades. En líneas generales se está mejorando bastante a nivel táctico y a nivel físico. Eso es lo que hace que tengamos superioridad en algunos términos del partido, aunque luego no se refleje en el resultado. Vamos mejorando poco a poco.